Este jueves el ministro para transporte acuático y aéreo Eber García Plas y representantes de las líneas aéreas internacionales firmaron el acuerdo de la conversión en dólares del sistema de facturación ajustado por la tasa del CICAT-2. A su vez, desmintió declaraciones de algunos voceros que dicen que el pasaje al pasar al CICAT-2 se va a incrementar hasta el 400 y 500%, aclarando que el impacto en bolívares va a ser mínimo. De igual forma, se hizo presente el ministro de Turismo Andrés Izarra, quien debatió la ampliación de rutas en el espacio aéreo venezolano con la finalidad de aumentar el turismo. CICAT-2